¡Bien! Estaba borracho y bien enyelado a las tres de la mañana Escuchaba extraños ruidos y mi celular sonaba Pero qué grande sorpresa, era el diablo que llamaba Me dijo mi amigo, ya me conociste, necesitas coca o te gusta el crack Sentí jalones de orejas, las greñas se me pararon, no supe qué contestar Y seguí bebiendo para controlarme, unos narizazos me tuve que dar Me puse a quemar la piedra, tomé cerveza y botellas, también le puse al cristal ¡Ales, compa! ¡Y ámonos a la región americana! ¡Saludando a todos los paisanos de Guerrero y Michoacán! ¡Ánimo! Voltea a mi derecha y el diablo a mi lado, me dijo no temas, te doy mi amistad Dale gusto al gusto, que tarde o temprano, cuando menos pienses te voy a llevar El que por su gusto lo acoye un calabre, como dice un dicho siempre va a ser juez Pero se siente bonito, borracho y bien ariciado, te sientes Juan Camane Y seguí bebiendo para controlarme, unos narizazos me tuve que dar Me puse a quemar la piedra, tomé cerveza y botellas, también le puse al cristal Y ahí le vamos paisano, esto es puro tierra caliente music ¡Ánimo! ¡Fuera! Desde muy niño quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpio a vidrios, ahí en su tierra Y como pudo sobresalió Mil cosas malas, hizo en su infancia Y de ocasiones hasta robó Pero su madre, con sus consejos, de un mal camino lo rescató A los veinte años, se fue pa'l norte Y al poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos, y después kilos hasta diez cien Y eso es cierto mi compa Juanito, hasta Michoacán Ay, 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 ay Trae una troca bien arreglada Le dio dinero a toda su gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho Por una casa que le compró A los amigos les da la mano Y a las mujeres les da su amor Y a los traidores les da pa' abajo Y a las parranas les da sabor ¡Fuerza siete de Michoacán! ¡Hola! Hace unos días salió en la prensa Que un hombre muerto alguien encontró Eran los restos del asesino Que un día su padre le abató No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nacido en tierra caliente Donde yo nunca me olvidaré ¡Suscríbete! 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 Juarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Al cabo pa' que las quieres si no has de volverme a amar En una ciudad divina Encontré yo una Catrina tan coqueta y principal Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas y las Las ojeras moradas de color Me da besos diamontones Ardorosos morderones que a veces me hacen llorar Y luego también veces llorar Y al llorar se descolora Pero se vuelve a pintar Y ahí se va chaparrita Usa rojas las mejillas Las faldas a las rodillas Tal vez sea por La calor Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete No de ave formalidad Ahora sí Ahora sí Mi Juarec quiero Que escuches A este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amor Porque en amor es hay mucho Y ella sí la quise un poco Y ella no me supo amar Y otra vez Para ti Y échale con fuerza siete Esta tarde Esta tarde es gris Si tú no estás aquí Ya no puedo sonreír Amor Por estar pensando en ti Esta tarde juntos No sería sin ti Cerca de tu corazón Amor Escuchando esta canción Que te escribí ¿Por qué te extraño Y el día que pasa? ¿Por qué deseo Tenerte junto a mí? Porque tan solo quiero estar contigo Y hacerte feliz Eres mi amor Un pedacito de cielo Por esa forma en que me haces saber a mí Cada momento decirte te quiero Te necesito, te amo, te adoro Ya te pedí Te quiero para mí Esta tarde juntos No sería sin ti Cerca de tu corazón Amor Escuchando esta canción Que te escribí ¿Por qué te extraño Y el día que pasa? ¿Por qué deseo Tenerte junto a mí? Porque tan solo quiero estar contigo Y hacerte feliz Eres mi amor Un pedacito de cielo Por esa forma en que me haces saber a mí Es cada momento decirte te quiero Te necesito, te amo, te adoro Ya te pedí Te quiero para mí Te amo, te adoro Te amo, te adoro Te amo, te adoro Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo Él, el amor Que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma ¿Dónde están estos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor Como me enamorabas Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez Que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu carita Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderte mirar De cerquitas De la luz De tus ojos Y ahí te va Chaparrita Hasta tu centro Michoacán paisano Es la fuerza Siempre de Michoacán Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu carita Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderte mirar De cerquitas En la luz De tus ojos Y otra vez Para ti Con fuerza Siete De Michoacán Y pasaste largo Que tus dulces ojos ven Mi figura quieta Mirando a otra mujer Y lo más curioso Que no puedes fingir Estás que te mueres Porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y cuando te miro, bajas tu mirada Yo sé que te gusto, pero no me dices nada Si trato de hablarte, no quieres mi razón Pero al mirar tus ojos, tientan tu corazón Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que por ti me muero Y seguimos marcando paso a paso. Y saludos a César Marín, hasta Zitácuaro, Michoacán. Y puro Wild Music. Y saludando a toda esa gente guapaquera de todo el estado de Michoacán. Y saludando a toda esa gente guapaquera de todo el estado de Michoacán. Y saludando a toda esa gente guapaquera de todo el estado de Michoacán. La gente de Ario de Rosales, la gente de Santa Clara, bailele bonito, bonito. Y saludando a toda esa gente guapaquera de todo el estado de San Gregorio, Michoacán. ¡Suscríbete! 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 Recordando nuestras buenas tradiciones Aquí en Michoacán Y para el mundo entero Y nos vamos a toda la ribera del lago de Pascoro A seguir bailando Y báilele, báilele toda la danza de los viejitos Risco y sabroso Y márquenle el pasito, pasito viejito Ay, ay, ay Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Y otra vez Con reto y sabor Desde el veritito Pascoro, Michoacán Y échale con fuerza Siete Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Este ritmo está bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Boninita que tú tienes Que te mueves tan sabroso Cuando mueve las cadenas Yo me pongo muy nervioso Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Y con eso nos vamos Allá Hasta Guerrero Michoacán Veracruz Jalisco Guatemala Y todo México, señores Y a bailar He, 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 he Y saludos a mi compa Rudy Allá Puro Mamachi Records Uy Mirro de, mirro de, mirro de, mirro de, mirro de Y vamos hasta Chiapas Saludos Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Este ritmo está bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Boninita que tú tienes Que te mueves tan sabroso Cuando mueve las cadenas Yo me pongo muy nervioso Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Con eso nos vamos Allá hasta Santa Clara, Michoacán La gente de Quiroga La gente de Pompeu, Michoacán Báilele bonito paisano He, 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 he Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Este ritmo está bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Boninita que tú tienes Que te mueves tan sabroso Cuando mueve las cadenas Yo me pongo muy nervioso Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Y nos vamos bailando sabrosito Hasta Meritito Ario de Rosales Hasta Morelia, Michoacán A la gente de Uruapan A la gente de Uruapan Y es el paso del canguro Mamacita Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Y vámonos, y vámonos bailando Al ritmo de Guapango Paisano Que le va el saludazo A toda nuestra gente ¡Fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Que suene, Moreno, mi compa! ¡Que suene ese saxo, oiga! ¿El saxofón? Y saludando a toda esa gente Es unidera de Uruapan, Michoacán ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos dando la toalla Pues con quien más Y saludamos, Balcón Paculio Y siganle diseñando, viejo Y nos vamos al ritmo de Cuba ¡Eh, Macarena! 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 Para ti Fuerza 7 De Michoacán Hoy, mi amor No he dejado de ser feliz Porque tú te vas Nada yo puedo hacer Es tu decisión Dices que no te quiero Y por eso te vas Piénsalo bien Sabes que siempre Sabes que siempre yo He sido fiel No, mi amor Tú no creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Piénsalo bien Sabes que siempre yo Te he sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más A quien quieres engañar No, mi amor Tú no creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Sabes que siempre yo Te he sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más A quien quieres engañar Y es el nuevo ritmo A sabor a cumbia Y baila Su, 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 su Y bailale pa' ya Me ve jacarandosa Jacarandosa, jacarandosa Ay que muchacha tan primorosa Jacarandosa, jacarandosa El moreno te ves preciosa Jacarandosa, jacarandosa Ay que muchacha tan primorosa Jacarandosa, jacarandosa El moreno te ves preciosa Pero mira, 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 como ella baila, como ella gusta Pero mira, 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 como ella baila, como ella goza Como menea su cintura y su cadera, como se mueve, jacarandosa Como menea su cintura y su cadera, como se mueve, jacarandosa Jacarandosa, 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 ay que muchacha tan primorosa Jacarandosa, 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 por él no tengo expresión Ay, qué muchacha tan primorosa Ay, mi morena te ve preciosa Y muévete, mami Y muévete Al nuevo ritmo De cumbia Y vámonos a mover Las caderas, mami Allá la gente de la Unión Americana Y la gente de Centroamérica Y todo Michoacán Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Como menea su cintura y su cadera Y no se mueve, a carandosa Como menea su cintura y su cadera Como se mueve, a carandosa A carandosa, a carandosa Ay, qué muchacha tan primorosa A carandosa, a carandosa Ay, mi morena te ve preciosa A carandosa, a carandosa Ay, qué muchacha tan primorosa A carandosa, a carandosa Ay, mi morena te ve preciosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.